¡Feliz día a todas las mujeres! ¡Ey, profesor Luis! ¿Nos puedes ayudar a decirnos cómo nos grabamos? ¿Cómo nos grabamos para las clases? ¿Cómo grabamos clases con pantalla o la cara? ¡Ah! ¡Enséñanos a grabarnos! ¡Hola, Flip! Bendiciones a todas esas mujeres que hacen posible que todos nosotros estemos acá. Con mucho amor y para todas ustedes y para todos, en efectivo, vamos con este video que hace parte de nuestro curso de cómo grabamos nuestras clases y hoy es una aplicación totalmente gratis, muy recomendada que nos mandaron para hacer clases aquí grabaditas. Podemos grabarnos sólo la cara, como en este caso lo voy a mirar así, podemos grabarnos así podemos grabarnos la pantalla y la cara, como estoy ahí o podemos grabarnos sólo la pantalla voy a ocultarme acá, ¿cierto? todo lo que pase en la pantalla esta aplicación es muy buena y me gusta mucho porque tiene tres cositas interesantes la primera, totalmente gratis muy aliviada de cerebrote la segunda, no se requiere restaurar nada ni instalar nada ni apretar nada nada, 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 nada y la tercera que es bastante flexible la recordación es decir, que es muy fácil poder hacer lo que estamos haciendo en este momento instalar un micrófono o simplemente corriéndola ya está en la descripción está el vínculo se llama RecordCast y es muy interesante póngale mucho cuidado entramos a RecordCast que te lo dejo aquí en la descripción y damos Start Recording iniciar grabación cuando yo le digo Start Recording de inmediato él me pregunta oye Luis ¿qué quieres hacer? cámara más pantalla es decir vamos a grabarnos la cámara y la pantalla como le estoy haciendo ahorita solamente quiero la pantalla o solamente la cámara web ¿en qué casos funciona cada una? cámara y pantalla tipo video tutorial presentación me gusta muchísimo es la que más utilizamos en Cerebrote solo pantalla cuando yo quiero meter por ejemplo la voz o un audio para una secuencia para hacer algún video sería interesante inclusive para alguna presentación de diapositiva solo con la voz o simplemente la pantalla que pase y solo cámara para estas clases de video tutoriales que hemos hecho nosotros en los que nos dirigimos de frente a ustedes para generar conciencia para poder ver inclusive para explicar algo a mano o simplemente para hacer ese tipo de clase magistral tú decides cuál de las tres vas a hacer ¿listo? y cuando ya tienes las tres entonces vamos a elegir en este momento por ejemplo solo cámara con webcam que es la mejor le doy click y le digo siguiente paso cuando ya le digo siguiente paso lo único que me dice es oye esta aplicación quiere trabajar con tu micrófono y tu cámara ¿quieres permitírselo? dile que sí permitir ¿cierto? me voy a esconder acá un momentico ahí está mire ya empecé a salir abajo y me dice permitir el micrófono también muy bien en este momento me está generando un error porque el audio que estoy transmitiendo pues lo estoy grabando con otra aplicación para poderlo hacer pero fíjate tan bonito ya salí en circulito acá estoy y acá me está diciendo oiga tenga cuidado que todo lo que vaya a hacer va a generar una recordación es decir todo lo que pasa en su pantalla va a generar una recordación vamos a decirle listo está muy bien acá puedes configurar el micrófono y el sistema de audio ¿cierto? y acá puede ver otras opciones otras alternativas si son ¿cuál cámara estoy trabajando? en caso de que tengas dos o más cámaras ¿cierto? inclusive el celular te sirve de cámara ¿cuál micrófono? y demás yo voy a seguir trabajando así y le digo iniciar grabación ¿cierto? me está diciendo oiga tenga cuidado porque las grabaciones gratis las grabaciones gratis pueden ser hasta de 30 minutos no se pueden demorar ni menos ni se pueden demorar más ¿bien? te doy un tip la mayoría de cámaras de los computadores como esta cuando yo le cierro un poquito la luz ella mejora o sea cuando yo me acerco y le hago un techito ella como que alumbra más para que te funcione de una forma más agradable le voy a decir iniciar recording que es como iniciar grabación clic y él me dice ¿cuál es la pantalla que quiere empezar a grabar? ¿la de una aplicación en especial o la de tu pestaña completa? le voy a decir no voy a trabajar con Teams ¿sí? toda la pantalla completa puede ser o con Teams bueno vamos a hacer todo lo que pueda hacer en Teams y le digo compartir de inmediato fíjense que esta pantalla que está pasando aquí que es la de Teams es la que me va a empezar a grabar acá esta grabación me está diciendo que ya me está viendo a mí que ya me está grabando a mí y que todo lo que yo mueva va a pasar yo debo recordar que por aquí a la izquierda abajo va a quedar mi cara ya la van a ver ahorita para que si voy a dar clic sobre ella pues tengamos cuidado porque a pesar de que después en edición se puede separar y se puede mover aquí voy a estar yo ¿bien? voy y hago todo mi tutorial hago la clase que tenga que hacer etcétera 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 y antes de 30 minutos vuelvo a la recordación en proceso en progreso y le digo detener yo aquí también puedo empezar a revisar páginas web ¿cierto? pero en este momento como estoy haciendo la grabación solo de lo que pasa en Teams pues solo va a pasar acá si quisiera exponer desde páginas web tendría que haber elegido que la ventana que me mostrara fuera por ejemplo la del navegador ¿listo? él graba desde Chrome en este momento está grabando desde Chrome que es mi navegador voy a prender mi cámara auxiliar para decirle mire esta esta es la interfaz de grabación y es muy sencillo lo voy a detener llevo un video y un minuto y cuando lo detengo miren tan hermoso ya me queda el video casi que editado y listo voy a mirar como está entonces le voy a dar click a reproducir aquí está el volumen y aquí está el click y fíjense todo lo que hice dentro de la plataforma en ese momento está quedando grabado ahí ajuste mi pantalla listo y estoy hablando allá y ya quedó grabado mire y la carita queda en un círculo que hermoso todo está recuerden lo que le decía en este punto de acá como quedó mi cara hay que tener cuidado que yo no señale nada que quede debajo de mi cara ya después de que yo lo reviso y lo tengo listo para lanzarlo puedo descargarlo para republicarlo o puedo editarlo le voy a decir descargar y editar me dice oye él quiere descargar varios archivos ¿estás de acuerdo? sí señor permítale descargar varios archivos ¿por qué? va a descargar uno de video probablemente el de audio y probablemente la cámara quede en otra capa de video vamos a ver cómo nos lo descarga no se demora mucho es un programa muy rápido no pesa nada es súper agradable para podernos grabar sea con cámara como lo vimos sea con cámara y pantalla o sea solo pantalla ¿listo? después ya mire ahí me salió está súper fácil vea no tuve ni siquiera que hacer el recorte fue muy sencillo acá están los dos archivitos y estos dos archivitos que se llaman webm son archivos de previsualización que fácilmente puede ver un previsualizador en línea vamos a ir abriendo aquí descargas para que vean en dónde queda sin embargo el de una vez me saca el editor fíjense tan bonito el editor bien me voy a volver a ocultar para no generar ruido y en el editor fíjense aquí estoy yo me puedo mover que era lo que les decía ¿cierto? porque queda en otra ventana queda encima en una capa posterior o superior y acá queda toda la grabación mírenla acá está entonces yo puedo recortar ¿cierto? puedo copiar puedo pegar selecciono algunos pedazos ¿sí? y le hago unos pequeños muestras aquí le puedo colocar texto sobre él después ya veremos con más detalle todo lo que tiene que ver con la edición en Recordcast pero me pareció maravilloso porque mire en el caso de nosotros que tenemos que hacer muchos videos aquí estamos de una vez listos y ya casi que yo puedo decir listo esto quedó y salió le puedo colocar algo adicional acá por ejemplo ¿cierto? y entonces mire el videíto me deja cargar unas opciones gráficas encima como para decir vamos a picar acá vamos a darle click acá y cuando yo lo estoy corriendo recuerden todos los videos funcionan de la siguiente forma esta es la línea de tiempo esta es la línea de audio y aquí vienen los demás recursos entonces le digo click él lo va a correr y en un momento ¡plup! entra la flecha y miren tan hermoso que se ve luego de que termino de editarlo vuelvo y le digo la edición después la revisamos vuelvo a prender mi camarita acá luego que termino de editarlo entonces vengo y le digo salve o sea guárdelo y expórtelo y cuando lo voy a exportar me dice ¿a dónde lo quiere exportar? ¿se quiere registrar? le digo sí es gratis no hay ningún problema o es totalmente gratis recuérdenlo totalmente gratis o en el mejor de los casos ¿cierto? alguna de estas muestras que tenemos acá ya organizadas en nuestras descargas se las voy a mostrar están listas para que usted las pueda compartir bien espérenme que acá la tenía mírenlo lo tengo listo para poderla ver voy a correrlo para acá un poquitico para que lo vean este es el archivo que va a guardar y que va a lanzar para poder hacer después la edición que necesite y se trabaja en un tipo de archivo que es el de este programa que se puede llamar RecordCast o sea usted los puede editar de una vez o los puede editar después ya nosotros inclusive en el editor podemos importar otras grabaciones importar más recursos de audios y ya está ¿qué exportamos? vamos a exportar un archivo mp4 que es un archivo para video ¿listo? en ese orden de ideas estamos funcionando para grabar nuestras clases recuerden que tarde o temprano todos vamos a tener que grabar clases en lo posible para estar junto con nuestros estudiantes de la mejor forma ¿listo? todo lo que sea para guardar y exportar debe hacerlo con un registro y el registro es gratuito el registro es gratuito y ese archivo mp4 que me dan lo puedo lanzar por whatsapp lo puedo subir a facebook lo puedo subir a instagram a telegram inclusive nosotros lo que hacemos es publicarlos en youtube la aplicación funciona gratis y funciona de maravilla ¿bien? espero que les haya gustado ¡ja! ¡que bueno! ¡que bueno! ¡ah! ¿y realmente es gratis? ¿estás seguro que es gratis? sí estoy seguro lo he probado hemos subido muchos videos todos los que salgan del circulito ha sido porque los hemos grabado con recordcast está aquí en la descripción y recuerda que este video hace parte de nuestro curso como me grabo en clase ¿bien? si te gustan nuestros videos y te gusta lo que venimos haciendo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal a que adquieras nuestro curso y puedas tener un acercamiento con nosotros ¿para qué? para llegar y hacer esto que te estamos enseñando ediciones en vivo de videos que no se demoran más de 10 minutos en 10 minutos tú ya tienes tu lección grabada yo soy Luis Fernando Botero ¡ja! y yo soy Flip 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 sí Flip y Flip es un gran admirador de todas esas damas y bellas mujeres que en este momento nos inspiran y nos motivan a que todo esto siga la mayoría de seguidoras de Cerebrote son mujeres son Cerebrote mujeres entonces muchísimas gracias para ellas tenemos a Doña Rosy ahí está Rosy después le haremos la bolsa a Rosy síguenos somos Cerebrote yo soy Luis Fernando hasta pronto esperamos que te haya gustado este video y te suscribas déjanos un like un comentario y todo lo que sea para grabarnos y para hacer clases en línea aquí con Cerebrote lo encuentras hasta pronto